Ahora larga, desde la pole position Julián Santero, a su lado Leonel Pernilla, tercero Matías Muñoz Marchesi, cuarto Mariano Werner, quinto del Frenetovic, sexto Alfonso Domenech, séptimo Pesini, octavo Urcela, noveno Chapur, décimo Merlo, undécimo García, duodécimo Lerrauri. Puesto 13 para Vicino, el 14 Castellano, Cajón 15 para Gamma, 16 para Carducci, el 17 Todino, el 18 para Martín Chialbo. A continuación, ubicación 19 Lampiris, 20 Ianza, 21 Debuta Quijada, 22 Garris, 23 Aput, 24 Cohen, 25 Percaz, 26 Menvil, lugar 27 para Marquez, 28 Gómez, 29 Conta, el 30 para Pastori, 31 Santiago Mayo, no larga Rosotti, 33 Sotero, no larga Gianantoni, no larga Rizzati, puesto 36 para Geronimo Tetti, 37 Mauro Eschenone y el equipo de Werner confían haber solucionado la fuga de aceite en la tapa de válvulas y poder transitar correctamente y sin problemas técnicos las 20 vueltas de la carrera. Que tanto lo complicó en la clasificación Sabatina y también en la serie, donde finalmente fue segundo, el mejor segundo, por eso largan a cuarto. A bordo con Urrussera. Aquí está Chapur. Y este es Santero. Y aquí Pernia. Y ahora Werner. Saliendo de la olla, ya se corrió María de los Ángeles. Hansig. Y así está el campeonato. Con Santero, líder escapado. Con Matías Murillo, Archesi, como escolta. Con Chapur, tercero. Merlo de Arraba. En el Pernia, Castellano, García Canducci, son los 10 mejores. En el Pernia tiene un grato recuerdo aquí de Paraná. En 2008 ganó por primera vez en el turismo nacional con el Chevrolet Cruyff en cuatro puertas. La última carrera fue en 2012, cuando ganó Esteban Duero bajo la lluvia con el Citroën. Una competencia en la cual Pessini, Otero, Muñoz Marchesi, Rizzati, Giannatori, Gómez y Carducci también fueron protagonistas. Mariano Pernia desde Boxes, viendo qué hace su hermano en esta carrera. La concentración para Pernia que ya se ubicó. El duelo, Toyota y Ford, Corolla y Focus, Santero y Pernia se van acomodando en los últimos lugares. Estaba llegando Pablo Otero con el Nissan, Centra. Un día fantástico en Paraná, en la vuelta después de nueve años de la categoría, el club de volantes, Centro y Rianos. La bandera verde ya preparada, comienza a mostrarse. Señoras y señores, se viene la final en Paraná. El rojo, se apagó, largaron, el volador, Santero adelante y en el segundo lugar. Aparece, Muñoz Marchesi. Y el golador, Werner, 13, 13 en una línea en el pulgón. Va por afuera el de Toyota. Y es Brantovic, el que ingresa por adentro. Viene el frenaje, va por afuera. Ahí se cruzó, se cruzó, se cruzó el de Pergamino y se cae de la pista. Y se cae de la carrera, increíblemente. Y ojo porque lo van a buscar el volador. Mayo también, a un costado complicado, Santi Mayo. Muñoz Marchesi. Tremendo arranque del triple M que va a buscar la punta. Va, 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 está el hueco, está el hueco. Cambia, 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 cambia. Cambia la punta, Muñoz Marchesi es el nuevo líder en la primera vuelta. En un tremendo arranque para el chaqueño que está por delante de Santero. A Pernilla le pasa lo de siempre. Todavía la largada en el TN no es su fuerte. Excelente la lucha. Santero, Muñoz Marchesi, el chaqueño está delante. Y menos mal que Domenech, cuando fue a frenar el auto, sale haciendo trompo hacia afuera. Porque casi se cruza hacia el centro de la pista, otro que hubiese sido el cantar. Y va Lionel Pernilla en la chicana. Sobre Santero, por afuera, por afuera, por afuera. Ahí entró. Pero Santero no la afloja. Pisó la parte sucia. Se tocaron. Se tocaron en la olla. Y fue a aprovechar fue él. En un sector muy complicado vino el roce. Se van a meter en la recta. ¿Cómo arrancó el TN? ¿Cómo arrancó la clase 3? Gana Muñoz Marchesi. Segundo para Romero. Y el cuarto Werner va a Frenetovic. La larga fila india del turismo nacional. Estaba en el turcón. Lo mismo que pasó en la clase 2. Menos mal que el duro estaba lejos todavía en la zona de la olla. Recién tenemos la primera vuelta. Con Muñoz Marchesi, Pernilla, Santero, Werner, Frenetovic en los cinco primeros lugares. En control hueco. El 7 bravo. La Raul se mandó por adentro. Garman que no quiere perder. Intenta Janssa. Abran paso. Viene el misil de San Vicente pidiendo pista. Ahí están los cuatro en una baldosa. Son cinco porque también aparece un poquitito más atrás. Y Anza buscando, buscándolo a Todino. El de Rivera que no quiere perder. Dobló un poquitito. Ay, Gassman afuera. Parecía una bloqueada, pero había una humareda. Vamos a ver si fue algo más que la bloqueada. Por eso queda fuera de la pista Joel Gassman. Ojo. Si no lo puede sacar cuando... Ahí viene el de Macachín también. Tratando de avanzar. Matías. Menviel. Transitana Curva hacia la derecha. Vendrán para la segunda vuelta. Cuando Apud viene con las marcas ya. Y el auto herido. El de Charata Chaco gana. Muñoz Marchesi segundo. Pernia. El tercero es Santero. Que perdió el primer lugar. Que perdió el segundo lugar. Y ahora relojea el espejo. Y se viene Werner. Pese al toque Pernia Santero. Y lo lento que salieron a la recta principal. Muñoz Marchesi no se pudo escapar. Por eso el paso lentamente en la salida de la olla. Tendrán que sacar el auto de Gassman. Entiendo que ha quedado en un lugar complicado el de Crespo. Ahí lo tenemos. Y dónde fue a parar el de Domenech también. El otro que desapareció de la vista. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. También hay que sacarlo. Pero esto es después del Curbón en la frenada de la curva 2. Fue un momento de zozobra. Porque podía salir para cualquier lado. Y afortunadamente lo hizo hacia afuera. Y no enganchó a nadie a su paso. Domenech que largaba en una muy buena posición. Cajón 6. Un poquito más atrás. Para enganchar la linga. Y ahora van retirando entonces a Gassman. Uy, Gómez. ¿Qué sentiste? No sé, en la recta apuesta se me puso el volante 45. Y venía bajando con el volante 45. Y cuando quiso frenar se paró. No sé si una goma pinchada o algo. Se paró y se dio derecho. Pasó de todo. Bueno, y Gómez también con inconvenientes. Ahí está, ¿eh? La imagen es clara. No quedó nada. Sebastián Gómez abandona la carrera. Un auto más para retirar. Carrera que arrancaba así, ¿eh? Pese a los kilos, Santero bien. Sí, sí. Y Muñoz muy bien. Claro. Y fijémonos, ¿no? En Domenech en el intento por la parte alta del Curbón por afuera. Y al momento de frenar... Ah, pisa la trasera derecha, pisa la banquina. Y termina haciendo trompos hacia la parte externa. Mayo también afuera. Pisó con la rueda trasera derecha la parte sucia. Y a la hora de frenar, se descontroló el auto del representante de Pergamino. Una verdadera pena. Y Muñoz Marchesi. Que de esta manera, en la primera vuelta, en el primer intento, podía con Santero. Y después Pernier lo iba a buscar en la Chicana. Ya se abría. La difícil, ¿eh? Ir por afuera en la Chicana. Por afuera en la Chicana casi imposible. Pero con dos pilotos de la talla de Santero y Pernier. Se monta al piano interno Pernier. Ahí pisa la parte sucia y viene el toque. Se pone totalmente de costa. Bien Werner, ¿eh? Claro, no le quedó lugar a Werner. ¿Por dónde superarlo? Un resquicio. Todo esto en la primera vuelta. Levantando Werner y diciendo, bueno, a ver, ¿por dónde paso si es que tengo la posibilidad? Bueno, los Saturni en imagen. Cacho Saturni con el chalequito. El chalequito clavó Cacho. Ahí van Saturni. Hablamos de Parabrisas Pergamino, sponsor oficial del turismo nacional de todos sus parabrisas. 13.40 en la República Argentina. Estamos en vivo en la televisión pública. Una vuelta más. Porque claro, tendrán que retirar el auto de Gómez. El de Gatman y el de Domenech. Tres autos que habían quedado en una posición peligrosa. Ahí lo tenemos al de Sebastián Gómez, que está esperando un auto nuevo para dentro de poco. Mientras tanto, con este resultado, Santero sigue sumando y distanciándose, en este caso, de otros competidores. No de Muñoz Marchese, que es su rival directo. Muñoz Marchese está segundo en el campeonato y en este momento le está descontando. ¿Cuánto le está descontando? Siete puntos a Santero. Cuando arrancó la competencia estaban 85 a 68. Ahora está sumando 30 puntos Muñoz Marchese. Está sumando 23 a Santero. Bueno, se saca el casco Gatman. Qué bien se entendieron Muñoz Marchese y Saturni. Con excelentes resultados, peleando el campeonato del turismo nacional. Y ganando la carrera por ahora. Muñoz Marchese, Pernia y Santero por ahora. Ese es el podio. Veremos cómo le cae esta neutralización a los tres primeros y a Werner también, delante de Frenetovic. Hablamos de Ombu. Remolques Ombu y su línea de unidades escalables para transportar más de manera segura y eficiente. Conoce más en www.maquinasombu.com.ar Un Muñoz Marchese que fue sexto en Bahía Blanca. Que termina segundo en la carrera de San Nicolás y que ahora está momentáneamente primero. Con Pernia, con Santero, con Werner, Frenetovic, el resto de los protagonistas. Y nosotros esperando, esperando que cambie esa gráfica y que tengamos bandera verde cuanto antes. Qué lindo para una picada, Palladini, eh. A esta hora ya del domingo, sí. Palladini siempre presente en la mesa de los argentinos y junto al turismo nacional. ¿Eso dijo Croseri? Claro. Eso dijo Croseri. Bueno, ahí está, eh. Ingenier, de Bahía Blanca. Bueno, luces fuera. Muy bien. Se viene el relanzamiento. Ahí está María de Los Ángeles Hansí que va a correr el vehículo de seguridad de la pista. Y vienen para buscar la chicana. Se prepara la bandera verde. Veremos si Pernia puede ir al ataque. Un Pernia que va sumando. Muy buenos puntos después de la victoria en San Nicolás. Ahora en segundo, la verde para Pernia, para Santero. Y para el cerro Werner. Y para Eber, para Netovic. La directa para Faculte Chapur. Y ya está el sector. En el sector Tierra Omec. Firmad aceros industriales de calidad. Ahí van a buscar el furbón. Ahí va el líder. Muñoz, Marchesi. Y el gol, y el gol. Pernia va a Pernia. Y va Werner sobre Santero. Cámara a bordo con Werner. Viene la tijera. Ya lo pudo cuando aplicó la potencia. Santero no le dio chance a Werner. Decidido Pernia a atacarlo a Muñoz, Marchesi. Ya de entrada. Ya es la silueta. No son un auto largo. Son dos autos. El de Muñoz, Marchesi. El de Pernia al frente del pelotón. Y va Leónel Pernia a la punta de la carrera. Con Matías, Muñoz, Marchesi. La defensiva es el que viene dominando. Cuando es Gastón Llanza también el que asoma. El que va tratando de avanzar. Se cae de la pista pero vuelve rápidamente el de Macachín. Matías Membile. Esta es la imagen. Primero y segundo. Muy cerquita. Muñoz, Marchesi. Y Leónel Pernia que quiere. Y cuando no va más para Eschenone. Mauro Eschenone se queda con inconvenientes. Y aquí, ¿qué pasaba? Uy, Teti. Y Otero. Eschenone por adentro es lo que estamos viendo. Mientras tanto está a la ofensiva Pernia. Quiere hacer un ritmo rápido Muñoz, Marchesi. El resultado le sienta bien a Santero. Y Werner recuperándose. Recuerden ayer. Perdió la pole y desde atrás comenzó a hacer mucho en la serie. Salieron de la olla bien pegadito al parión de Paraná. Van a buscar la recta. Van a buscar el curvón del club de volantes entre Rianos. Aquí está Pernia. Le va a ir presionando. Sobra de ataque. Está Pernia. Va, va, va. Va Pernia. Va Pernia. Lo quiere. Lo quiere obligar al error. Vendrá el frenaje. Cámara a bordo. A ver si encuentra el hueco. Pernia decididamente a buscar la carrera. Se le corrió. Se le corrió la curva de 90. Esto hace que Santero esté a la expectativa. Y también Mariano Werner. Y ojo con el ritmo de Everfranetovic. Maniobra defensiva o al ataque. Es Lianza. El que pelea es Lianza. El que avanza de esta manera. El de San Vicente. Tres en una línea espectacular. Se quiere meter Cacucci. El siete y el nueve. El siete quién es? La Rauly. Ahí está. El siete bravo. Y ya Lianza los dejó atrás. Peléense ustedes. Yo me escapo. Dice el de San Vicente. Y aparece Chialgo también. A todo esto el récord de vueltas de Lionel Pernia. Quien está segundo. Casi que no se nota. Pero es el más rápido. Mati. Ya bloqueó atrás el auto. Ya está bloqueando atrás. Claro. Le hablan de su propio auto. Iván. Que tenga cuidado. Claro. La indicación de Iván Saturni. El de Vigana. Hacia el líder de la carrera. La información ya la tiene. Y encara la Chicana. Y como no es rápido Muñoz Marchese. También se le vino Santero. Y Pernia en el centro del sándwich. Así van a cumplir la vuelta. No tiene el mismo ritmo Werner. Muñoz, Pernia y Santero. Más rápido que el cuarto Werner. Que no se puede acercar a los tres grandes. Y ahora trata de contener a Everfragetovic. En el furgón. Lo busca Pernia. Se le movió Werner. Ojo porque se le viene Fragetovic. Carducci pudo con la Rauri. Carducci 15. La Rauri 16. Chialgo ubicación 17. Es una carrera. ¡Oh, Castellano! ¡Castellano afuera! Y vuelve perdiendo algo de terreno. Decía. Es una carrera que no da respiro. ¡Vuelta, vuelta! No lo deja ni respirar ni pestañear. ¡Muñoz, Marchesi y Pernia! Y ahora por afuera, por afuera, por afuera. Se le corrió a Muñoz, Marchesi y aprovecha el tanitono. Aprovecha. A lo guapo. Agarró los reductores. Va Pernia. Ojo que se va a meter Santero. Ojo porque se puede meter Santero. No sabe cómo mirar. Los espejos. Mal volador. Los tres en una línea. ¡Espectacular! Y ahí viene el frenaje Pernia. Pernia. Y se tocan. Se tocan Muñoz, Marchesi y Santero. Esto no terminó. Va por adentro. Cambia el segundo lugar. Pernia primero. Santero segundo. Muñoz. Muñoz, Marchesi. De primero a tercero. Así. Así es el TN. Primero y segundo del campeonato. Luchando rueda a rueda en el ingreso de la chicana por la segunda ubicación. Y ahora se acercó Werner. Claro. Y se acercaron todos. Y qué carrera se forma en la vuelta número 7. Fue quirúrgica la maniobra sorpresiva de Pernia para sacar de la otra. Hacer otro radio y superarlo a Muñoz, Marchesi que después, claro, no pudo soportar el ataque de Santero. Ahí, por afuera. Acá ya estaba iniciada la maniobra. Y esto es lo más difícil, tener pista. Fíjense cómo lo buscan los espejos a Santero también, Pernia. Fíjense cómo lo buscan los espejos a Santero. ¡Ah! ¡Qué finita! Pero estaba el buen colegio, ¿eh? Una curva antes de cuando saca el auto Pernia. Y comienza el ataque a Matías Muñoz, Marchesi que ahora perdió, no uno, dos lugares. Castellano trata de avanzar también con Lucas Vicino. En el mano a mano han quedado. Y va el Fiat Tipo y el Chevrolet Cruze de Jonathan Castellano. Intenta por afuera el auto 109 de Lucas Vicino. Defenderse del ataque de Castellano. Y va Todino, Valder Rivera. Queda una puerta abierta y se mandó. Se mandó Germán Todino para avanzar. Y también Lianza. También Lianza. Avanzando. También Lianza para escalar posiciones. ¡Qué carrera que tenemos, señores! Y ahora, y ahora Santero. Se le viene a Pernia. Vamos del puesto 1 que viene Pernia. Al puesto 11 que defiende Castellano. Al puesto 17 que tiene Chialgo. Entretenida donde se mire. Esta competencia de la clase 3 del turismo nacional. Y Gastón Lianza lo supera a el de Rivera Germán Todino. Un carrerón en la mitad del pelotón también. Está entregando el turismo nacional. Vistemos en vivo en la televisión pública a Santero. Santero viene volando. Va a buscar. Va a buscar. Ay, Pernia. Que cerquita del muro. El líder de la carrera. A ver que era Franetovic. Un auto que ingresaba a la recta principal con una estela de humo. Una sí, dos no. Le dice Santero a Pernia. Pernia viene de ganar. Y ahora Julián Santero le quiere arrebatar la punta de la carrera en Paraná. Aquí viene, aquí viene la máquina de Pernia. La de Santero es la de Muñoz. Y Werner, y Werner que se mantiene cuarto. Ahora ningún auto está con ese humo que habíamos visto en el ingreso a la principal. Se le mueve en el frenaje a Santero. Los dos vienen de ganar. Uno en Valla Blanca. El otro en San Nicolás. Uno con 40 quilos. El otro con 30 del astre. Bueno. La superación. Había. Con bandera amarilla de Santero Muñoz. A ver. Esto está siendo analizado. Vamos a ver qué dicen los comisarios porque también hay que ver la perspectiva porque hay un lugar de la pista que los circuitos van y vienen. Claro. Y en otro sector la bandera. Exactamente. Lo que estamos viendo con esa perspectiva es que había una bandera amarilla. En todo caso. No, ahí está. Llegó la indicación. Le devuelve la posición entonces para que Muñoz Marchesi vuelva a ser segundo rápidamente el comisariato deportivo. Se comunicó con el piloto para que sepa de esta circunstancia. Bueno, cambia la carrera, ¿eh? Porque ya tenemos 9 de 20. Porque Santero se le venía a pernir. Y con la indicación de los comisarios de devolverle la posición a Muñoz Marchesi. Le va a costar a Santero ahora otra vez. En el segundo lugar. Y estar en zona de ataque sobre el hotel pernir. En el sector avanzar. Aquí aparece el líder. Y va Santero, ¿eh? Con un auto que evidentemente tiene más ritmo a esta altura de la carrera. Y será segundo. Santero sobre Muñoz Marchesi. En el mano a mano han quedado. Pero Julián, Santero. Comienza. Comienza otra vez la persecución a pernir. Le llamó la atención la facilidad. Porque Muñoz Marchesi es aguerrido. Sin embargo, no le ofreció resistencia. No salió bien de la curva 2. Y en la recta más larga que tiene el circuito, justamente pudo dar cuenta Santero del piloto chaqueño. Y ahora se reubican otra vez segundo y tercero en la carrera. Posición 12 para Janz. Alargo 20. Es uno de los candidatos al premio a avanzar en la próxima fecha en Buenos Aires. Esperemos quién se lo queda. Y aquí está justamente Janz. Pasó también la máquina de Todino. Viene Vicino. Viene Carducci. Viene la Raule. Viene Chalvo. Viene Marcos Quijada. El debutante este fin de semana en el TN. También Apud. Está ahora en el equipo de Arana con el Chevrolet Cruz. Pasó Membil el de Macachín. También con Chevrolet Cruz. Pasó el paisanito Percasa. Lo hizo Garris el de Chacomus. Lo hizo un retrasado. Lambiri. Posición 23. Y mirá lo Castellano. Mirá lo Castellano. Cómo avanza. Es tremendo. Lo de Castellano. En un gran ritmo. Y aquí está la punta. La recta. Vuelta número 10 de 20. Es la segunda amistad. Segundo Santero. Y Castellano. Castellano. Mano a mano con Janz. Me pareció Castellano. Y Fragetovic. Qué mal ataque. Fragetovic. Mal ataque de Mariano Guerrero. Vivien. Ahí está. Janz. Castellano. Castellano. Janz. Viene. Viene. El último ganador del TC. Y hasta un Janz por adentro. Por adentro. Y a lo guapo el Bicil de San Vicente. Que soy franco. Sabemos que es Castellano porque es el auto 16 y tiene esa decoración. Si no, no diría. Es un piloto que está arrancando. Muchos problemas para Castellano para mantenerse sobre la pista. Para hacer los radios ideales. Y están perdiendo colocaciones. Tratando de ser rápidos para mantenerse dentro de los 11 de la carrera. Al límite. Al límite. Lo veíamos. Vamos a Llanza para mantenerse en la pista delante de Castellano ahora. Y este es Facundo Chapur. Buena pelea y buena carrera. Qué tranquilo que estuvo Chapur durante todo el fin de semana. Es increíble. Como esperando la carrera. Claro. En la serie y en la final. Mirá. El auto intacto tiene Chapur. Con Merlo. En la posición número 6. Necesito punto, dirá Chapur. Y claro. Se mantiene detrás de Franetovic delante de Merlo. Y este es Chapur. Detrás de Franetovic. Sucede que falta tanto. Recién vamos a cumplir la vuelta 11 de la carrera. Los rimos se han ido arriba. El récord de vuelta de minuto 34. Uno ya está. Esa es la vuelta 5 de la carrera. Ahora están girando un segundo y medio. Hasta tres años por suelo de esa marca. El currón de Paraná nuevamente los espera. 11 de 20. O Warner. Ya lo hizo Pernia. Ay, Franetov, 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 Franetov. Se paró arriba del freno. Recibe el ataque de Facundo Chapur y también de Merlo. Franetovic perdió ritmo. Maniobra defensiva. Maniobra defensiva para Franetovic. Mal ataque Facundo Chapur. ¿Para qué dije que estaba tranquilo? Va Chapur. Va Chapur. Intenta el hueco. Ojo porque viene Merlo. Ojo porque está la Raul y también a la expectativa. Y venía Ursera. Mira, Ursera. El campeón de la categoría. Ahora el que trata de acomodarse detrás de Chapur. Y roce Chapur. Chapur. Para Facundo Chapur y Ursera. Va por adentro. Le ganan la posición a un Franetovic que está evidentemente con inconveniente. Porque viene perdiendo muchas posiciones. Cuando lo va a buscar también Lianza. Aquí está el bicampeón Ursera. Menos el angra y el paracaídas. Tiró todo Franetovic para poder frenar en la curva número 12. Y comenzamos a ver autos con vicios. Autos que ya no están al 100%. Lo decíamos con Castellano. Perdió el ritmo Werner. Franetovic le cuesta muchísimo. Y vamos a ver quién tiene más resto. Para afrontar lo que queda de esta carrera. Lianza en la chicana presionándolo al de Luis Beltrán a Garrucía. Ahí está de costado. Totalmente de costado. Descontrolado. Fíjense que toma la curva en una trayectoria que no es la habitual. Y rápidamente va hacia la cuerda para defenderse. Pero el daño ya estaba. Y Chapur logra superarlo. Vuelta número 12. Está ganando Leonel Pernia. Segunda carrera consecutiva. Sería para Pernia que viene de ganar en San Nicolás. Lianza. Lianza. Oh, uno más. Uno más. Ya está dentro de los 10. Qué carrera la del de San Vicente. Lo superó Antonino García. Atención Córdoba porque Chapur va sobre Werner. Uno está cuarto. El otro está quinto. ¿Y Santero? La noche, Julián. Mucha precisión y concentración. Bueno. La indicación de Rafa. Separados medios segundos. Pernia de Santero. Murió Marchese y lo soltó. Está tercero. Pueba casi dos segundos y medio. Y después, después cuidado porque a Werner se le viene Chapur. Así queda el campeonato con estas posiciones. Con un Santero que se aleja. 20 puntos de Muñoz Marchese. Chapur nuevo quinto. Lo veíamos delante de Ursera. Después de perder las posiciones. Fraetovic con los dos. También con Merlo y con Pessini. Que se dio al noveno lugar. Eber Fraetovic. Y ojo. Porque otra vez comienza a ser rápido Julián Santero. Aquí está la imagen. La imagen nos confirma. Va Santero a la casa de Pernia. Es como que enfrió dos o tres vueltas Santero. Y ahora sí. Al ataque del líder de la carrera. Uy. Es el ataque intermitente que propone Santero. Y obviamente también una defensa intermitente. La que está haciendo Pernia. Que lo sigue manteniendo medio segundo. Por detrás de su auto. El curvón para Pernia. Para Santero. La curva de noventa. Se le viene Santero. Quiere volar a la punta. El volador mendocino y el canito. Aguerrido como siempre. Se defiende en la punta de la carrera. El TN en Paraná. Con Pernia, con Santero como protagonistas. Con Muñoz Marchese que aguanta la tercera ubicación. El cuarto siempre es Werner. Quinto Chapur. Cayó al puesto 13 Castellano. Detrás de García y de Todino. Bueno, Fragetovic perdió un lugar más. Atención. Con Llanza. Llanza noveno. Fragetovic. Décimo. Y va. Y va Santero. Y va. Y cambia. Y cambia la punta señores. Va. Los chocas del volador. Se defiende de Lionel Pernia. Va Julián Santero. Ya le avisó. Ya le avisó. Que tiene mejor ritmo. Venimos para la vuelta. 14 de 20. Falta tanto. Y Santero. Y Santero tiene ganas. De ir a buscar la punta. Y ahí está. Lo va. Lo va presionando. A Lionel Pernia. Llanbele. Llanbele ya se bajó del auto. Una decepción más para el piloto uruguayo. Que vino con muchas ganas de sumar fuerte. Y se va con un abandono. Vamos a cerrar vuelta. 14 de la carrera. El sector Pato Pampa. Indumentario oficial del turismo nacional. Para Lionel Pernia. Para Santero. Aquí están. Metiéndose en la recta. Cera. Y el paredón. Hasta creo que le dio un besito a Chapur. José dejó la tendencia. Ahora Werner se escapa. Paulatinamente de Chapur y de Urcera. No está bien el auto de Chapur. Porque no es que Werner vaya más rápido. Es Chapur. Quien después de haber avanzado hasta el quinto lugar. Ahora no tiene el mismo ritmo. Hay pelea. Adelante. Hay pelea. En las puertas del podio. En puntos importantes. Aquí está. Y ahí está Chapur. Chapur maniobra defensiva. Va. El bicampeón. Urcera. Y viene. Y viene a la seña. Chapa, chapa. Roce, roce. Urcera. Urcera. Y Facundo Chapur y Melo que atropelló para afuera. Y el cordobés. Que perdió. No una, sino dos posiciones. Y tres también. Y tres también. Porque se metió Pesini. Se metió Pesini. Chapur se complicó. En el mano a mano con Urcera. Y perdió mucho. Esa seña en Chapulandia significa no te la voy a hacer fácil. Se metió por adentro Urcera y a plena fricción logró la superación. Y Chapur, lo dicho, lo dijimos en la vuelta anterior, perdió ritmo. Y está perdiendo colocaciones también. Y mirá quiénes se encontraron, ¿eh? Chapur y Gastón Llanza. Son amigos, ¿eh? Pero acá son rivales. No tengan dudas. Va Gastón Llanza a buscar la posición. Ocho horas de Chapur. Y aquí está Urcera. Ahí ya preparaba la maniobra. Por adentro. Y aquí está Lionel Fernia, el líder, que ya tiene quince vueltas de veinte. Y Santero va al ataque. Aquí Santero quiere la punta. Por ahora no puede. Momento de decisión para el mendocino. Fue más rápido en la última vuelta que Fernia lanza. Quizás el penúltimo ataque de la carrera. La curva de noventa. Quiró más rápido Santero. Una vez más. Fernia la va a tener que defender, ¿eh? Fernia que encontró este auto competitivo que nos llevó a la victoria en San Nicolás. Y que por ahora está otra vez peleando adelante. Chapur estaba quinto en la vuelta anterior. Cayó al puesto ocho. Superado por Urcera, por Merlo y por Pesini. La imagen desde el drum. Ahí está la pelea. Ahí está la lucha por la punta que tiene Fernia. Jundo Santero. Van a quedar cuatro vueltas. En Paraná estamos en vivo en la televisión pública. El campeonato Río Uruguay Seguros. El tercero. Siempre el tercero, Muñoz Marchesi. Tres décimas de segundo más rápido Werner que es Muñoz Marchesi. En los parciales de esta vuelta. Para ver si el entrenero tiene un último suspiro para intentar un lugar en el podio. Así está el campeonato. Sin cambios. Santero, Muñoz, Pernia, Chapur, Merlo en los cinco primeros lugares. En el lento vicino le sacaron la vuelta. Ya lo va a superar también Muñoz Marchesi. Viene Werner a la chicana. Chapur que viene por la tierra. Chapur. Chapur que viene. Y Chialbo también. Ahí están transitando. Chialbo el que se caía en pelea con Castellano. Pegándole al piano el compañero de Metralleta. Aquí está Martín Chialbo. A buscar la olla. La recta y el curbón. A menos. Bandera cuadro. Sigue ganando Pernia. Sí, señor. Werner a Muñoz Marchesi. Pero la diferencia entre ambos sigue siendo amplia. Y Gastón Dianza con Chapur. Mano a mano. Es nuevo octavo. Nuevo octavo de la final. Por esta situación. Por esta maniobra. En la olla. Dianza sobre Chapur. La carrera que está entrando en su fase definitoria. Con un Santero que cuando intentó atacar. Vio como Pernia se defendía muy bien. Teniendo resto para mantener la primera ubicación. Y aquí está la imagen. Una vez más. Con Dianza Franetovic. Franetovic y Gastón Dianza. ¿Qué pasó? Está Chapur por delante de ellos otra vez. Ahí está Chapur por delante de Dianza. En el sector para Brisas Pergamino. Y aquí hablando de parabrisas. Prácticamente el parabrisas en el paragolpe. Va Santero sobre Pernia. En toda esa parte del mixto más rápido Santero que Pernia permanentemente. Pero después Pernia se defiende muy bien en la zona de aceleración. Se le mueve al de San Vicente. Viene la máquina del piloto de Rivera. Y García. García el que pegó. Uy, atrás Chialbo. Atención. Arducci también. Chialbo y Carducci. Venían peleando por la posición 14. Se fueron afuera los dos. El pianazo para Castellano. Y la vuelta 17 de 20. Momento de mostrar qué cartas tiene cada uno. ¡Gracias a Castellano! ¡Vira al ataque Santero! Dijimos antes que era quizás el penúltimo ataque de Santero. Bueno, ahora tiene que comenzar a armar el último. Le quedan dos vueltas y media a Santero si pretende volver a ganar en la clase 3 del TN. Queda claro que este resultado para Santero es genial. Porque está sumando muchos puntos. No está sumando el tope del astre. Y se está escapando en la punta del campeonato. Anota Rafa. Anota Croseri. Las últimas indicaciones vendrán para Santero. A buscar ganar en Paraná. La victoria por ahora es para Lionel Pernia. Y aquí viene esta batalla. Johnson. El de Rivera también. Más atrás. Sigue peleando. El de Magachín. Matías Memil. El de Charata. Yamil Apud. Aparece la pelea en el fondo del pelotón. Intenta por las manos con Chérez Cruz. Y Chalbo que no quiere perder. Chalbo que no quería perder con Cohen. Ahí vienen mano a mano. Es tremenda la batalla en el fondo. La cantidad de veces que se han superado y se mantienen ellos, ¿no? Es un grupo de 6, 7 autos que toda la carrera han estado juntos. Bien. Vamos buscando una vez más la punta de la carrera. Porque ya nos vamos a meter en zona de definición. Aquí está. Últimas dos vueltas, señores. Va Pernia a buscar la recta. Va Julián Santero a buscar el currón por penúltima vez. Y aquí está. Duodísimo en la carrera el de Venado Tuarte. Venía complicado. Y de costado Santero. ¿Lo vieron? De costado al límite. Al límite de la adherencia. Julián Santero. Turbulencias. En ese vuelo rasante del volador Santero. Santero para ir a buscarlo a Pernia. Intentó exigir el auto para acercarse, para ir a buscarlo en la última vuelta. Y casi se le complica al líder del campeonato. En el parcial 2 recupera Pernia, que es una décima más rápido que Santero. Mucho tuvo que ver también esa complicación que tuvo el mendocino. Esto le va a permitir a Pernia llegar a la frenada de la Chicana con mucho más aire, con más ventaja sobre su escolta. Desde el fondo, Cohen, que va luchando con la máquina de Facundo. Conta los dos en una baldosa la Chicana. Por penúltima vez van a buscar la olla y a buscar el último giro. Ahí está Pernia. Ahí está Santero. Muy cerquita. A buscar el último giro. 319 metros. Va Pernia para lograr otro triunfo. El segundo consecutivo puede Santero. Uno en el turmón para Toyota sobre Ford. Toda la carrera así. Dos o lo sumo a dos. La diferencia entre uno y otro. Los dos han ganado este año. Uno con Ford, otro con Toyota. Los dos autos más pesados. Y dos de los más experimentados del turismo nacional. En la punta de la competencia. No le sobra nada a Pernia. Tampoco a Julián Santero. El volador lo querrá sorprender antes de la Chicana. Será en ese sector. En la mismísima Chicana antes de la olla. La última oportunidad es ahora o nunca. Se le vuelve a mover a Julián Santero. Que prácticamente lo va empujando. Le quiere correr el auto de los espejos. Tremenda la defensa de Pernia. Que quiere la victoria en Paraná. Van hacia la curva de los tontos. Se van acercando a la definición de la carrera. Con milimétrica la defensa que hizo Pernia. No le sobró nada. Pero tampoco nunca le dio resquicio a Santero hasta aquí. Una de las últimas curvas. La de los tontos. Y va a buscar la Chicana. Se va terminando el TN en Paraná. Aquí viene Leonel Pernia. La Chicana por última vez. Pegándole a un piano y al otro. Va a buscar la olla. Si la victoria para el de Tandil. Y ahí está. Santero lo presiona. Pero esto se termina en Paraná. El damito en Paraná. Va a ganar Pernia. Va a ganar Pernia. Ganó Leonel. El tanito de Tandil. Se queda con la tercera carrera del turismo nacional. En el club de los rianos. Y así cerramos la final. Segunda victoria consecutiva para Leonel Pernia en la clase 3. Abandono en Bahía Blanca. Victoria en San Nicolás. Ahora triunfo bajo presión en Paraná. La victoria número 17 para Pernia en la categoría. Para Santero la punta del campeonato. Para Matías Muñoz Marchesi. Nuevamente un podio en la categoría. Y una victoria más para el equipo de Mauro García. Este auto con base en pergamino. Y otro triunfo. Dale, winner. Justamente estamos con Mauro García. Es difícil ganar una en el TN. Dos. Y al hilo es impresionante. Muy emocionado. La verdad es que un maestro Leo. Un maestro. No teníamos el auto para estar ahí. Y el loco no sé cómo hace. Un fenómeno. Un crack. Peleadísima. Gracias a todo el equipo. Gracias a todo el equipo. Lo supo buscar el hueco. Y la supo aguantar. Es mérito de él. Y de todos los chicos que laburaron. Para que el auto no haga una tosilla. Así que muy agradecido a todo el equipo. Y a los sponsors y a todos. Muy muchas gracias. Saludos a gente de pergamino. Que nos están mirando todos. La emoción de Mauro García. Bueno. Es quebrado. Es emocionado. Mauro García. En San Nicolás. Y en Paraná. Las victorias. Para el equipo. De la mano de este señor. Leonel Pernia. Y para destacar. Lo que ha hecho este fin de semana. Gabriel Rodríguez. Porque atiende el auto de Pernia. El de Santero. Y asesora en el de Saturni. Para Matías Muñoz Marchesi. Gabriel Rodríguez técnicamente. Logra el podio. Con estos tres protagonistas. Con Werner cuarto. Quinto urcera. Sexto Merlo. Séptimo Pesini. Octavo Chapur. Noveno Todino. Décimo terminó. Y Anza. También sumaron puntos. Castellano. García. Quijada. La Raulia. Put. Menvil. Y el resto de los protagonistas. En total. Reiteramos. Eran 38. Los participantes. 37. Porque no iba a serlo Mariano Pernia. Tres nos largaron por distintos problemas. Así que 34. Tomaron la partida. El primer abanador. Y Dominic. Que tuvo la carrera. Ahí está. Ubicado en el lugar del medio. El ganador. Vamos, vamos. Dice Pernia. Y otra vez los hermanos Riva. Mario y Luis. Mario que viene a los autódromos. Luis que es el que trabaja en Casilda. Como suele suceder. Y otra vez. Entonces los hermanos Riva. Potenciando un auto que gana. En la clase 3. El abrazo con Rolos Peroni. Y hablando de hermanos. Los hermanos Coronel. Tim y Tom Coronel. Estaban prendidos en la transmisión. El turismo nacional es internacional. Pilotos que estuvieron corriendo en el WTCR. También en el Dakar. Bueno. Muchos mensajes. Además el agradecimiento a todos. Por estar nuevamente prendido en la televisión pública. Con el turismo nacional. La imagen. El desahogo. El ganador fue Leonel Pernia. Santero lo buscó. Pero no pudo. Puntos importantes para el campeonato. Para ambos. Van a pelear durante toda la temporada 2021. Tanto Pernia como Santero. Y Muñoz Marchesi. Que suma y suma. Fue tercero finalmente. Y hoy podemos decir que en este momento. Leonel Pernia ganó su primera carrera de TN. TN en Paraná en 2008. Y su última carrera de TN. También en Paraná en 2021. Es el piloto en actividad. Con más victorias. De todos aquellos que han participado en esta temporada. Bueno. Rolo que está en todo. Ya tienen la gorrita preparada ahí. Para las notas. Pucho Gómez que dice. Después traeme lo acá que te va a sacar las fotitos. Bueno. Diálogo. Y el saludo con... Julián Santero. Ahí estaba Rafa Croseri. Y ahí está lo que decíamos. Pucho ya tiene la foto. Ya está. Listo. Directamente a Iriondo. El departamento de prensa. No, no, no. Sácame, sácame, sácame. Bueno. Muy bien. En un ratito ya... Ahí está llamando. Una no escalada. Bueno. Con Matías Muñoz Marchesi. Triple M. Gran carrera. Bueno. Contame si el ritmo era similar al de Santero, al de Pernía. Pero terminás siendo tercero nuevamente. Y muchos puntos te llevas, Matías, pensando en el campeonato. Felicitaciones. Sí. Muy contento. Antes de nada agradecer a Iván Saturni. Arriba con los motores. A Iván Rodríguez. Que se ve el auto contundente. Carrera, carrera. Labura sin bajar los brazos. Y nada. La carrera hice una buena largada. Las primeras vueltas como que mantuve. Aprovechando por ahí los roces de atrás. Que se venían peleando. Después de una vez que se alinearon los autos. Por ahí mi auto no tenía el ritmo que tenía el de Santero. Creo. Por ahí le perdía. Creo que sí. Un poquito más lento. Y a mi entender. El de Santero para mí no reguló. No la quiso ganar. Es excelente piloto. Pero tenía más autos que Pernía. Porque cuando me superó a mí. Rápidamente le llegó a Pernía. Y ahí por lo que vi atrás no hizo nada raro. No quiso ganar. Para mí no. Así que nada. Ahora trabajar junto a mi equipo. Que la verdad que me da un autazo. Agradecido a todos los auspiciantes. A toda la gente de Villángela que me sigue. Así que vamos por buen camino. Te llevas tu regalo de Pato Pampa. Por ser el tercero de la carrera. Entonces triple M de Chaco. Matías Muñoz Marchesi. Que ahí pasaba. Viene el mendocino. Viene Julián Santero. El piloto del Toyota Gazoo Racing. Que nuevamente se sube al podio. Julián. Te mantenés en la punta del campeonato. También tu regalo de Pato Pampa. Y bueno. Contame cómo fue esta carrera. Matías dice que quizás regulaste la carrera. Bueno. Fue una linda batalla. Junto con Marchesi. Junto con Pernilla. Y terminó siendo un gran resultado nuevamente. No me gusta que digan que regulé la carrera. Para arrancar. Se lo voy a dejar claro a Matías Muñoz Marchesi. Hice la pole. Gané la serie. Y quería ganar la final. Y voy a correr siempre a fondo. El día que yo quiera levantar. Me quedo en mi casa. Así de claro. Un gran auto. Felicitar al equipo. A todo el Toyota Gazoo Racing Argentina. A Tito Besón. A Stégon Pou. A Rafa Croset. A Rubén Solís. A Gaby Rodríguez. Todos han hecho un gran trabajo. Estamos firmes. Seguimos sumando bien. Tenemos un gran funcionamiento en el auto. Con un auto cargado. Terminar segundo es muy bueno. Seguíamos pensando en el campeonato. Luego corrí hasta donde pude a Leo. Felicitarlo a él. Hice una gran carrera. No se equivocó nunca. Así que nada. A pensar en lo que viene. Buscabas. Buscabas por un lado. Por el otro. Lo intentaste. Quizá hasta te tiraste. Y se te puso un poquito de costado. Lo que en las últimas dos vueltas. No te permitió acercarte. Sí. Creo que tuve mejor ritmo que Leo. En la mitad de la carrera. Y sobre el final no. Sobre el final ya me parece que él iba un poquito mejor en la tracción. Y ya. Eso no me permitía. Esa pequeña diferencia que mantenía. No me permitía atacarlo. Pero bueno. Lo corrí hasta donde pude. Me hubiese encantado ganar. Y sumar un poquito más de puntos. Gracias Julián. Felicitaciones. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estaba el mendocino volador Julián Santero. Y por acá llega el Tano. Dos de dos para Pernía. En el turismo nacional. La primera. En Paraná. Con el TN. Una gran carrera. Nos dieron un gran espectáculo Leo. Felicitaciones. Bueno. Muchas gracias. La verdad que sí. Fue un carrerón. Al principio intentando recuperar o llegar a la punta. Que pudimos hacerlo. Y después me dieron con Julián. Si bien como él dijo venía más rápido que yo. Cuando llegó se le hizo complicado. A nosotros un fin de semana perfecto. En todo sentido. Y cuando es así. La verdad que. Y tenés. Para luchar por la victoria. Hay que hacerlo. Nos va a doler de acá en adelante. Los 60 kilos. Pero sumamos muy fuerte. Sumamos casi todo lo que había jugado el fin de semana. Y eso es lo que necesitábamos hacer. ¿Estás emocionado? ¿Cómo me parece a mí? No, no. Estoy contento por el equipo. Hace mucho esfuerzo. Mario Riva. Que lucé todo el motor al corte durante todo el fin de semana. Y respondió perfecto. Gaby Rodríguez en el chasis. Maurito García. Todos los chicos de Pergamino me transmiten esa alegría cuando gano. Porque lo veo y lo escucho. Y eso está muy bueno. Sigan manteniendo la pasión por ganar. Eso es importantísimo. Y además. Quiero mandarle un beso enorme a toda la familia Brujes. Era mi primo Mauri. A todos. Porque bueno. Falleció mi tío y están pasando un duro momento. Y bueno. Esto para Poroto. Que también es alguien del ambiente. Era el casillero de mi viejo cuando íbamos a la carrera de TC. Manejaba él. Nos cocinaba él cuando yo era muy chiquito. Y bueno. Ahora nos va a seguir haciendo la guante del cielo. Hermoso Leo. Hermoso. Te llevas primero tu regalo de Pato Pampa. La remera. Martín. Te va a hacer entrega del cheque de 50 mil pesos de total. Así que te llevas todos los premios Leo. Sí. Muchas gracias a Pato Pampa. Muchas gracias también a la gente de total. Bueno. Esto obviamente va para el equipo. Y bueno. Algún regalito a algún amigo mío seguramente me lo robe Tiago. ¿Critás la victoria? ¡Vamos! El Tano de Tandil. Leonel Pernia. Ganador de la tercera fecha de la clase 3. Bueno. ¿Estás Perrier? Sí. Con Werner. Los años vienen rápido Mariano. Pasan. Pasan. Pasan rápido. Así que bueno. Nos tenemos que empezar a apurar porque vienen los de abajo, ¿no? Sucesor ya tenemos. Sí, sí. Estaba vestido de antes de largar la final. Así que bueno. Capaz que si largaba él, largaba mejor que yo. Bueno. ¿Y después cómo fue la carrera? Porque dio la sensación que hiciste una buena carrera en tus posibilidades. Faltó un poquito de ritmo. Así es. No largué bien. Que era una de las posibilidades. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Ya después un poco el aceite nos empezó a molestar. Y bueno. Por supuesto que con el correr de las vueltas ellos estaban mejor. Nosotros teníamos como para una vuelta o cuando la pista está un poco más fría. Después con el correr de las vueltas empezamos a ir de trompa. Y bueno. Es lo que hace de caer el ritmo. ¿A pensar en Buenos Aires? Obvio que sí. Así que bueno. Muchas gracias a todos los centrarrianos. A todo el equipo. Todas las publicidades que hacen un esfuerzo enorme. A toda la familia. Bueno. Le quiero mandar un abrazo grande a toda la familia de Pedro López. Que es el dueño del equipo. Y que hace 21 días que la está peleando. Y bueno. A no aflojar. Y bueno. Por supuesto que al motorista. Mario y Luis Rivas. Agradecidos a ellos. A todos los mecánicos que trabajan fuerte. Mariano Werner. Bueno. Muy bien. Ahí estaba la palabra de Werner que fue cuarto. Habló Muñoz Marchesi. Apuntó contra Santero. Santero se defendió. Lo hicieron enojar al volador. Y los nombres que se repiten. Gabriel Rodríguez. Los hermanos Riva. Que han copado los primeros lugares. Comienza la ceremonia de premiación. Bernier tiene 17 victorias. En 12 circuitos distintos. Y con 6 marcas diferentes. En la clase 3 del turismo nacional. Y está recibiendo. Primero la corona de Laurel. Y después. Hermoso. Tan hermoso como pesado. El trofeo. Por la victoria. Bueno. Muy bien. Gracias Marcelo Rodríguez. Por seguirnos desde Zaragoza, España. Gracias también a Gustavo Mancilla. Bueno. Tantos amigos. Televidentes. Que nos acompañan. Domingo a domingo. Sí. Ustedes son nuestros amigos. Están prendidos en las redes sociales. Y también, por supuesto. Así lo marcan los números, ¿no? Del rating. En el minuto a minuto. Domingo a domingo. Con lo mejor del automovilismo argentino. En este caso el TN. Ahí están todos los regalitos para Pernia. El lindo cheque, ¿eh? El de Total Lubricantes. Y Santero. Quedó con... El rostro de Santero. Quedó enojado, ¿eh? El de Total Lubricantes.